¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partido, me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y te acuerdes de mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te has ido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y te acuerdes de mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Un cataclismo para los dos Un cataclismo para los dos Un cataclismo para los dos